Bueno, vamos con este escondido Wai Kondo, se llama, está grabado el segundo material de los arzales de mi tierra Y comienza más o menos, chao, hasta siempre, que dieron batería ¡Escondido! ¡Primela! ¡A mi amigo! ¡Escondido! 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 Managüeyo y Conno te llevaré En mi gratuito, junto a Guavá Siempre felices en vueltés En mi gratuito, junto a Guavá Siempre felices ¡Es übers dueral, mi amor! Como el peco lo llegué En la tibia mariana Bendita soñar El viento nos traerá Como una bendición Al puño de la bomba Por el callejón Vámonos, vámonos, chico ¿Qué pasa? Si no hay lleno, vamos a salir Muy tiernas y esperanzas Dale en la que voy Adentro En mi latino, junto de amor La dilución es más durará En mi latino, junto de amor La silucia es más durará En mi latino, junto de amor La silucia es más durará En mi latino, junto de amor Solo felicidad A la mañana irá El viento va a descortar Y la alegre calandria Te saludará La silucia es más durará La silucia es más durará La silucia es más durará Pero realizarás un libro de amor La silucia es más durará Soy ajena de mi tierra Yo te cantaré ¡Agualla tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!